Radio Natividad, cada día más cerca de ti, quédate con lo bueno, quédate con Natividad. Entre amigos, conversamos con el Padre Giancarlo. 11 y 26 minutos y ha llegado el momento en esta segunda hora de Fe y Actualidad. Vamos a conversar con nuestros hermanos que ya llegaron aquí a la cabina de Radio Natividad, nuestros hermanos del Secretariado Diosesano de Pastoral Vocacional, porque estamos en esta Semana Vocacional 2021, una nueva juventud para una iglesia siempre joven. Tal vez usted ya se encontró con alguno de los seminaristas en su parroquia, ya ha visto en la red social que los seminaristas están en las parroquias, tomando también allí las parroquias para poder llegarle al corazón de los jóvenes y así incentivarlos a discernir hacia la vida vocacional. Está con nosotros Emanuel Guerrero y Brandon Leal. Hermano de Ricardo Leal, ¿no? Bienvenidos a Radio Natividad. Cuéntenos, ¿qué tienen por allí? Hermano Yepes, seguimos trabajando. Muy bien, eso es. Seguimos animados en la Pastoral Vocacional. Bueno, reitero a todas las personas que nos escuchan, un saludo desde nuestro seminario, del Padre Reinaldo Balsa, nuestro rector de todo el equipo de formadores y de todos nuestros hermanos seminaristas. Nosotros seguimos desplegados en toda la diócesis de San Cristóbal, animando a los jóvenes a vivir la aventura del llamado, el llamado que Dios nos hace a la vida sacerdotal. Seguimos trabajando, seguimos compartiendo la alegría de la vocación. Y vamos también animados a poder concluir esa semana con muchas bendiciones y también con muchas vocaciones. Exacto, así va a ser en nombre de Dios con muchas vocaciones. Tenemos muchas informaciones también. Hoy vamos a hacer un recorrido por nuestro estado Táchira, diferentes pueblos de nuestra región andina. Ya tenemos allí a nuestros hermanos seminaristas que van a estar en contacto con nosotros. Emanuel, quedamos nosotros el día de ayer, antes de irnos del programa. Alguien preguntó sobre la diferencia entre una vocación y una profesión y luego si un profesional puede llegar a ser sacerdote. Vamos a responder también eso hoy aquí en Radio Natividad y Fe Actualidad. Emanuel, bienvenido. Bueno, gracias Padre. Bien, bien. La diferencia entre una profesión y la vocación. La vocación es una llamada en el servicio de Dios que la pudiésemos dividir entre el matrimonio y a la vida consagrada. La profesión, o sea, de manera breve, es aquello a la que ciertamente pudiésemos decir que es una llamada, sí, a servirle, pero en cuanto a un régimen, digamos, o sea, un estudio donde nos podamos destacar, ya sea medicina, derecho, ingeniería, sí. Pero que en esa profesión también pueda servir, ¿no? Como decía usted, ¿no? Podríamos marcarlo entonces porque es que hay una confusión en eso hablando, ¿no? Que la vocación es entonces una profesión y no es así. Lo que pasa es que nosotros confundimos los términos, Padre, porque efectivamente para nosotros poder tener una profesión, pues tenemos que tener este llamado. Y la vocación es un llamado. Sí es un llamado, pero es una rama del llamado de Dios. Es decir, la profesión. La profesión, efectivamente. ¿Por qué? Bueno, porque Dios a todos nos llama a servir. Usted se hace médico para servir a los demás, no para autocurarse. Usted se hace arquitecto para poder diseñar obras para otros. No, pero usted mismo dice, no tiene sentido. Y es que al igual que las virtudes, todo va relacionado con nuestro hermano. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el sacerdocio, a diferencia de una profesión particular, pues requiere de un estilo de vida. Un estilo de vida que es más centrado en el amor de Dios. Me gusta eso, el estilo de vida. Un estilo de vida que va de acuerdo a como Dios quiere nosotros. Un estilo de vida que también nos implica nadar contra corriente, que nos implica dejar muchas cosas para poder hacernos pastores del pueblo de Dios y así podernos configurar con Cristo. Entonces, Dios a un profesional le exige también que pueda servir a los demás y que pueda hacer testimonio de su amor a los demás. Pero quien se hace sacerdote, opta por este estilo de vida para poder hacer presente a Cristo en la tierra. Y es muy distinto. No podemos ver a un sacerdote como un profesional. El Papa Francisco, de por sí le dice a los sacerdotes que, por favor, no se hagan profesionales deliciosos. Y es porque tenemos que estar conscientes de que no es un trabajo, es un estilo de vida. Ese ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Exactamente. Bueno, allí entonces del llamado nosotros podemos entonces escoger tal vez una profesión. Si hemos, como decía Manuel, si hemos sido llamados por Dios, bueno, podemos nosotros ser profesionales, ¿no? No, profesionales en el sentido de que, bueno, podamos nosotros buscar la manera de prepararnos para servir mejor, ¿no? Pero no quedarnos en ese círculo de la profesión de lo religioso. Entonces, bueno, vamos entonces a aclarar bien los términos, como decía Brandon. Vamos a aclarar bien los términos. Entonces, la vocación es un llamado de Dios, es un don de Dios a consagrarse a través de la vida religiosa, a través de la vida sacerdotal, también de consagrarse como miembro, también de este sacramento del matrimonio, o ser un laico comprometido, un célibe, porque hay muchos célibes también que deciden tomar esta opción de vida. Y un profesional, una profesión es... Una rama de la vocación. Una rama de la vocación, podríamos decirlo, ¿no? Usted tiene que abrir su corazón. Yo se lo decía a los jóvenes hace un rato que compartíamos en el colegio del Carmen, yo les decía, usted tiene que pedirle a Dios, abrir su corazón y pedirle a Dios que le muestre el camino que quiere de usted. Porque efectivamente, si usted y yo nacemos, es porque Dios tiene un plan para nosotros. Y Dios, en medio de ese plan, ya tiene algo en lo que nos necesita confiar. Ya tiene algo que necesita en lo que le ayudemos. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, muéstrame el camino que debo seguir. Y ahí es donde el Señor también va mostrando a nosotros este deseo de seguirle, ya lo decía yo, como locutor, como médico, como bombero, como sacerdote. Porque Dios mismo es quien ve, que necesita de nosotros. Bueno, eso también lo confundía. No sé si Emanuel presentó esa prueba a usted. Yo estoy muy viejo. Pero la prueba esta que hacían en cuarto año, cuarto o quinto año de bachillerato, no recuerdo muy bien, que era la prueba vocacional. Esa se llama prueba de OXU. OXU, ok. Hace unos años. Ay, Dios, estoy muriendo viejo. Mire, no, sino que estaban señalando allí en esta prueba vocacional, porque así se llamaba prueba vocacional. Y entonces, en la prueba vocacional eran diferentes actitudes del muchacho, del joven que podía servir para este perfil profesional. Entonces, no se debe llamar prueba vocacional, porque ahí no es como tal este llamado que Dios hace, sino que es una prueba profesional, podríamos decir. Es una prueba profesional. Es una prueba profesional. Es nosotros poder escoger el estilo de vida. Un poco lo que le explicábamos nosotros a los jóvenes, y tenemos que tenerlo en cuenta todos los que somos cristianos. Dios nos llama a la vida, ¿sí? Nos hace hijos de Dios a través del bautismo, y porque nos hace sus hijos, nos invita a vivir una vocación particular, que es la que ya hablábamos. Usted puede casarse y vivir en matrimonio. Usted puede ser un laico comprometido. Usted puede ejercer la vida consagrada. Vida consagrada, estos tres como un estilo de vida, pero la profesión puede entrar desde la vida laical o desde la vida matrimonial. Y es el deseo que Dios pone en el corazón del hombre para servirle, desde algo en específico. Y luego que eso también nos pueda a nosotros ayudar a alcanzar la felicidad, que es la tercera parte de esta vocación, que es la santidad. Nosotros, por quien nacemos, tenemos un plan que Dios ha puesto para nosotros. Porque Dios ha puesto un plan para nosotros, nos invita a servirle. Y porque servimos por amor a Él, y con amor a Él, somos felices. Y siendo felices, somos santos. Ojalá que nuestros profesionales también tengan esa inclinación a la santidad, a la felicidad, Emanuel. Un buen ejemplo de la diferencia entre vocación y profesión, es un ejemplo matrimonio. El matrimonio es la vocación. La vocación. Él está en la vocación del matrimonio y tiene su profesión de ingeniero. Muy bien. Entonces, claro, podemos decir en ese caso que alguien que tenga la profesión de ingeniero, de medicina, puede tener la vocación al sacerdocio. Eso era lo que queríamos responder entonces, Emanuel. Muy bien que tocó ese tema, que es la pregunta que hicieron ayer. Si un profesional podía llegar a ser sacerdote, ¿no? Ya sea, no preguntaron si el sacerdote es diosesano, pero sí se puede o no se puede, Emanuel. Claro que se puede, porque tiene la vocación a servir de esa manera. Tal vez tiene su profesión, pero como lo dijimos ya, aclarando términos, la profesional es una cosa y la vocación es otra. Siendo que la profesional va en la rama de la vocacional, ¿sí? Sí, ya vamos a dar los números por allí para que ustedes se puedan contactar. Están todos perdiendo. Están ya quedando dudas. Vamos a aclarar dudas y vamos a responderles a ustedes, queridos hermanos de Radio Natividad, para que puedan también orientar, porque queremos que ustedes sean promotores vocacionales. Al regreso vamos a ir a La Fría. ¿Hacia dónde vamos a ir? Vamos a ir a Pregonero, vamos a ir a la zona sur de nuestra diócesis, también a escuchar qué están haciendo nuestros seminaristas y cómo va esta invasión vocacional. Muy bien, vamos a hacer esa ronda por allí, en esta semana vocacional 2021, una nueva juventud para una iglesia siempre joven. Seguimos escuchando buena música aquí, en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Virgen María de Jerusalén, la más bella de Israel. Entre amigos, conversamos con el Padre Giancarlo. 11 y 37 minutos, aquí en Fe y Actualidades. Ya le vamos a dar retorno también a Brandon y a Emanuel para que escuchen estos saluditos que tenemos, porque nos vamos a conectar inmediatamente y ya también vamos a saludar a las personas que nos escriben al 0414-700-1533. Estamos respondiendo a las interrogantes de nuestros oyentes sobre la vida de la vocación sacerdotal. Hay muchas cosas curiosas que debemos responder, pero tal vez esta curiosidad viene desde el propio misterio que ha querido Dios manifestar a través del sacramento del orden sacerdotal, del sacramento también del matrimonio y de la vida laical a través del celibato. Nosotros, quienes nos consagramos, nos estamos adelantando allí al reino de los cielos porque seremos como ángeles y viviremos también allí como ángeles. Bueno, nos vamos inmediatamente. ¿Con quién nos vamos, Abraham? Con el Padre, el diácono, Jonathan Parra, que hace un contacto con nosotros desde el municipio de Uribante, en Pregonero. Jonathan. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Natividad. Desde aquí de Pregonero, pues, nos encontramos en un trabajo pastoral de la semana vocacional. Hemos visitado la parroquia Laguna de García, San Antonio de Pado, Nuestra Señora del Carmen. Hemos visitado la parroquia, hemos visitado la catequesis, los grupos de confirmación. Mañana, de inmediato, iremos a algunas aldeas, a San Pedro y a San Francisco. Y bueno, llevando el anuncio del Evangelio, llevando el bonito mensaje del cristianismo y de la vocación. Y muy contentos. Aquí están los señoristas Elvis, el señorista Schneider, el señorista Breiner y mi persona, el diácono Jonathan. Y bueno, estamos aquí trabajando con los padres, también preparando las horas santas y visitando las comunidades eclesiales de base. También visitamos el Colegio Santa Mariana de Jesús, el liceo de una de las aldeas se visitó, en unas escuelas. Y bueno, poco a poco, pues, llevando este bonito mensaje de la vocación. Y bueno, orando al señor para que nos mandemos a sacerdotes y sacerdotes santos. Que Dios les bendiga, saludos a Pregonero y unidos en la oración. Dios les bendiga a todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por esa bendición, Padre Jonathan, quien es el director del Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional. Está allí con varios seminaristas en el municipio Uribante. Bueno, desde el municipio Uribante, ¿para dónde nos vamos entonces, Brandon? Nos vamos ahora a la zona sur. Ya escuchábamos al director de la Pastoral Vocacional. Ahora escucharemos a nuestro asesor, al seminarista Edison Acosta, que también nos comenta un poco esta vivencia desde la zona sur de nuestro estado. Hola, hermano, ¿cómo está? Saludos, soy Edison, estoy con Simón Urbina, desde la zona sur del estado Táchira. Específicamente, nos encontramos en la parroquia de Naranjales como centro. Estamos atendiendo El Piñal y próximamente San Lorenzo. Estamos también acompañando en las actividades de la parroquia. Y también estamos extendiendo la invitación desde la emisora Calidad 90.3 FM de la zona sur del estado. Un saludo y le pedimos oraciones a todos aquellos que sintonizan Radio Natividad al norte del estado y en la zona metropolitana. Muy bien, Emanuel. Y hay muchos seminaristas también que han invadido, vamos a utilizar este término que le gustaba mucho a la gente, de invadir también los medios de comunicación social en la región táchirense, Emanuel. Así es, padre. Bueno, hoy en día los jóvenes más que todo están en las redes, es necesario servirse de ellas para poder propagar esto. Ciertamente, como lo decíamos ayer, es necesario lo presencial, hablar con ellos, las charlas y todo. Pero a través de posts, a través de imágenes, podemos propagarnos más y hacer que ellos ayuden con esta promoción vocacional. No solamente los jóvenes, también los adultos, las demás personas laicas que quieran colaborar con la propagación de estos posts, de estas imágenes, para poder aumentar las vocaciones. Ahí están haciendo un recorrido de lo que se ha venido haciendo en el Táchira con esta semana vocacional a través de la cuenta oficial. ¿Cuál es la cuenta oficial? Del Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional. Estamos haciendo un viaje de forma virtual en esta semana vocacional. A mí me gusta leer las historias de esta página oficial, Brando. ¿Cuál es? Ustedes nos pueden conseguir en Instagram como arroba Csacerdote SSI y desde Facebook como Csacerdote San Cristóbal. Si usted está interesado, si usted ha estado pendiente del programa ayer o hoy, va a estar pendiente esta semana, pues usted puede complementar toda esta información en la página oficial del Secretariado Diocesano de Pastoral Vocacional. Como lo decía el padre Giancarlo, pues bueno, estamos compartiendo algunos posts. Hoy saldrá el artículo vocacional de esta semana. Estamos también con las historias que ahí están saliendo en las actividades que están haciendo nuestros seminaristas en las diversas parroquias de nuestra diócesis. Está el seminario trabajando. Estamos todos caminando juntos con este sinodo de la sinodalidad y también buscando vocaciones. Estamos buscando vocaciones y así va a ser. Dios nos va a dar esa gracia. Bueno, nos fuimos para Uribante, en la zona sur del estado Táchira y vamos a la zona fronteriza porque queremos hablar sobre esta actividad, este encuentro juvenil vocacional que tienen allí en San Antonio del Táchira, en la parroquia. Bueno, está patrocinado también por la parroquia San Antonio de Padua en San Antonio del Táchira. ¿De qué se trata este encuentro, Brandon? Bien, padre, este encuentro se complementa con una actividad que ayer tuvieron junto con la Unipamplona de la República de Colombia y también en la Basílica, en San Antonio de Padua, nuestros seminaristas. En la frontera se encuentran en San Antonio el seminarista Armando Navarrete y el seminarista Josué Omaña. Y también están en Ureña nuestros seminaristas José Gregorio Labacude y Steven Paez. Realizando también este acompañamiento vocacional y pues hoy tendrán este encuentro juvenil, un poco también para incentivar a los jóvenes a vivir el don de la vocación y también para motivarlos a arriesgarse, a arriesgarse también a decidir y no quedarse también con los brazos cruzados. Ellos también promueven en los jóvenes el deseo de también poder mirar hacia adelante y también, como lo decía el Papa Francisco, empezar a entender que son el ahora de ellos. Y desde ahora tienen que empezar a servir a la sociedad. Sí, información también que nos llega de www.diócesidesancristobal.online en su cuenta. También está como arroba diócesis.sz también a través de Oratorio Juvenil S.A. Allí están compartiendo la información, el encuentro vocacional juvenil hoy a las 7 de la noche en la Basílica Menor San Antonio de Padua. Ánimo, levántate, te está llamando. Marcos 10, 46. Es la iluminación bíblica que tenemos. Esta imagen también porque creo que va a haber también allí momentos de adoración eucarística, cantos, adoración. Allí también la exposición de la vocación a la vida sacerdotal, matrimonial. También el distinguir esto, como decíamos, el hecho de la profesión, de ser llamados también desde esta vida profesional a la vida sacerdotal. Bueno, 0414-700-1533. Al regreso vamos a seguir conversando con nuestros hermanos de la semana vocacional. Mireya, ya le estoy leyendo por allí. Gracias por ese mensaje. Unidos en oración, una pregunta que nos envían por aquí. Quisiera hablar con el Padre que lleva a cabo... Bueno, vamos a hablar de este programa de Fe y Actualidad, de 10 a 2 el mediodía. Claro que sí, vamos a hablar después entonces, Carmen, de este programa. Vamos a alegrarnos esta mañana. Hoy es el día también y con nuestra hermana Atenas Vénica y las siervas. Ya rezamos. Gracias. Gracias.